¿Qué es la red de revistas latinoamericanas? La red de revistas latinoamericanas que nos permita resolver juntos temas de indexación, de capacitación y aún de conocimiento de todo lo que se produce en ciencias sociales en la región de manera tal de poder conectar y articular esfuerzos sobre diversos temas. Bueno, queremos invitarlos a que adhieran a la red a través del formulario que está disponible en el sitio web. La idea es compartir noticias y otros contenidos que nos ayuden a llevar adelante la gestión de nuestras revistas.